Muy buenas tardes a todos. Otra pista, la del Centro de Tecnificación Intensiva, ubicado en El Cristo, en Oviedo. Entrena seis días a la semana nuestro protagonista de esta tarde, se llama Pablo Serrano. Tiene 16 años, lleva seis practicando badminton, para badminton, para ser más exactos, porque a los ocho años sufrió un virus que estuvo a punto de dejarle en una silla de ruedas. Le ha dejado una pequeña discapacidad en el hombro que no le impide estar entre los mejores de su disciplina, no solo a nivel europeo, sino también a nivel mundial. Esta tarde nos cuenta su historia de esfuerzo, de sacrificio y sus sueños. Por ejemplo, a corto plazo, participar en el Mundial de Tokio este mismo año. Se lo presentamos dentro de solo unos minutos aquí, en Conexión Asturias. Historias de esas que respigan de la emoción. Seguimos ruta, nos vamos hasta Oviedo. Entramos en pista a contar una historia tremenda de cómo desde los ocho hasta los diecisiete años, un jovencito focaliza su vida en el deporte y consigue meterse ahí, entre los aspirantes, al título mundial de badminton. Ana, es de respigar la historia. Sí, sí, la verdad es que, como decíamos, la de Pablo es una historia de superación, de muchas dificultades a una edad muy temprana, porque imagínense ustedes, con ocho añitos, levantarse un buen día por la mañana, un día normal para ir al colegio y encontrarse con problemas de movilidad. Ahí empezó su particular calvario de médicos hasta que le diagnosticaron ese virus que, en principio, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Hizo que durante un tiempo tuvieras que ir al colegio en silla de ruedas. Sí, durante un tiempo tuve que ir en silla de ruedas porque tenía toda la parte izquierda del cuerpo movilizado, inmovilizado, entonces no podía caminar correctamente. Supongo que ahí empezaste, bueno, a base de tesón, rehabilitación para tratar de recuperar la movilidad que hoy prácticamente has recuperado, excepto una parte del hombro derecho, ¿no? Explícame esto un poquito. Efectivamente, el brazo izquierdo no lo terminé de recuperar completamente. Tengo algunas zonas en las que no puedo levantarlo, pero la pierna izquierda está completamente recuperada. Pero fíjense ustedes, a los 11 años Pablo dijo, bueno, yo quiero hacer deporte, ya me encuentro recuperado. Como muchos niños, sus padres le apuntaron al fútbol, pero el crío volvía llorando porque no lo ponían. Efectivamente, a mí me gustaba mucho jugar al fútbol, pero no me ponían a jugar, entonces bueno, me cambiaron de deporte. Ese deporte fue el badminton. Sí, eso es, claro que sí, porque son niños, oye, que quieren jugar, lógicamente. Ahí empezaste tu particular andadura en el badminton, que ahora podemos decir que es tu vida, ¿no? Sí, básicamente yo vengo a entrenar 6 días a la semana, 3 horas, entonces bueno, entre los desplazamientos y los estudios no me deja mucho ese espacio, pero me gusta, así que lo hago con gusto. Estamos hablando de una de las grandes promesas del para-badminton, no solamente asturiano, sino europeo y mundial, porque ahora mismo Pablo se encuentra en el 51 del ranking mundial, no hay ranking europeo, pero sí que estás en el número 6, en parejas, junto a un ruso, o sea que la cosa apunta muy bien, pero claro, yo no sé si con vistas al futuro o la edad adulta. A corto plazo, el torneo que tengo a la vista, más o menos, es el mundial de Japón, que es en agosto, pero mi objetivo a largo plazo sería ir a las Olimpiadas de París 2024. Claro, y para eso, pues entendemos que hace falta mucha disciplina, mucho entrenamiento, mucha dedicación, y no lo hemos dicho, pero Pablo entrena en Oviedo, es de Gijón, porque realmente tu club es en las Tures, desde hace dos años se viene a este Centro Internacional de Tecnificación para Deportistas de Élite, que está ubicado en el Cristo, pero además estudia un carrerón. Sí, bueno, ahora mismo estoy estudiando bachiller, primero de bachiller. Va a estudiar, perdón, sí, eso, eso, me estaba adelantando yo. Pero a mí en el futuro me gustaría estudiar una ingeniería aerodinámica. Jolín, ¿y se puede sacar tiempo para el deporte, para los estudios? Hombre, con esfuerzo yo creo que todo se puede, entonces, yo creo que sí. Y un sueño, ¿no?, el de las Paralimpiadas de París 2024. Un sueño para el cual estoy trabajando, entonces yo espero hacerlo realidad. Bueno, no sé. Colamos, ya conocemos su historia personal, queremos profundizar más en la parte deportiva, porque él se entrena con el resto de compañeros, chicos, chicas, de otros clubes, aquí nada es diferente en cuanto a esa discapacidad que él sufre, sino más bien al contrario, porque hay una parte de trabajo específico que la realiza él solo. Vamos a hablar con sus entrenadores, que nos cuenten un poquitín en detalle esta parte en un ratito. Pablo hace una cosa muy interesante, que es apuntar a la luna, porque así sabe seguro que va a estar entre las estrellas, Ana. Y esa es una lección que nos apuntamos también esta tarde en Conexión Asturias. Están viendo a Pablo. A los ocho años un virus le dejó una temporada en silla de ruedas y ahí está, preparándose y compitiendo. Se va al Mundial de Badminton este año y aspira a estar en la Paralimpiada de París en 2024. Vaya coraje, Ana. Sí, sí, ya digo que una persona con 16 años entrenando 6 de los 7 días de la semana centrada absolutamente en el badminton merece todo nuestro elogio. Por cierto, no, no están viendo ustedes mal, no se han equivocado, están trabajando sin volante, porque queríamos en esta segunda conexión... Yonata Martínez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Centrarnos en el trabajo personalizado, en ese esfuerzo plus que Pablo tiene que realizar por esa carencia de movilidad que tiene, especialmente en la zona del hombro izquierdo y que le hace que pierda el equilibrio, que tenga que trabajar mucho justamente en esa faceta. Sí, Mario estaba realizando ahora un ejercicio en donde a través de, digamos, secuenciar diferentes desplazamientos, Pablo tiene que trabajar la movilidad. La principal cuestión que trabajamos en estos ejercicios es que Pablo, al no poder mover de una manera completa el brazo, pues necesita trabajar con el equilibrio todo el rato. No es como un jugador sin esa necesidad, sino que tiene que, digamos, compensar de alguna manera con ejercicios específicos para poder ganar la movilidad en toda la pista. Claro, entiendo que el equilibrio en esta disciplina deportiva es muy importante porque los movimientos, los giros, los desplazamientos se producen de una forma muy rápida y una pérdida de equilibrio puede suponer una desventaja con respecto al contrincante. Claro, efectivamente. La verdad que eso es. Al final es un deporte muy rápido donde tú tienes que tomar decisiones y sobre todo está basado en cambios de dirección que tienes que realizar muy rápido por el cambio de dirección del juego del volante. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio vemos que Pablo, al hacer la rotación, se va un poquito hacia atrás, ¿vale? Entonces ahí necesitamos trabajar, bueno, compensar ese movimiento para ganar velocidad y sobre todo, es muy importante, este tipo de jugadores trabajan muchísimo gimnasio, prevención de lesiones, porque al final al generar una sobrecarga para compensar esa movilidad, ¿vale? Pues necesitan trabajar mucho a nivel de core, a nivel de fuerza, ¿vale? Y es que ha mejorado muchísimo y que se ha producido una especie de efecto espejo. Eso es, bueno, eso es el tema de las neuronas espejo y demás, ¿vale? El caso es que Pablo, bueno, ha mejorado un montón el lado no dominante donde tenía, bueno, donde tiene esta pequeña afección, ha mejorado muchísimo a niveles de fuerza. Nosotros le testamos cada mes más o menos y ha habido una ganancia muy significativa de fuerza en el otro brazo, ¿vale? Qué bueno, enhorabuena por el trabajo que estáis realizando con él, bueno, con todos los chavales que están aquí en este Centro Internacional de Tecnificación. Ojalá, ¿eh? Ojalá llegue a donde quiere llegar, a donde sueña llegar, que es a la élite del para-badminton. Insisto en su sueño, ¿eh? Campeonato del Mundo este año en Japón para Olimpiadas en el año 2024. Ojalá tengamos que volver para compartir con él sus éxitos. Lo estamos deseando y con ese empujo que tiene seguro que va a estar, si no allí, muy cerca. Gracias, Ana, y mucho éxito para Pablo.